Mañana, treinta minutos, vamos con la primera entrevista de hoy. La semana pasada se conoció que varios diplomáticos que han servido en Centroamérica, algunos concretamente en Guatemala, todos estadounidenses, se habían reunido en un grupo, habían firmado una especie de documento por medio del cual le están pidiendo al presidente de Guatemala, Alejandro Yamatey, que detenga esta crisis que se ha desatado luego de las elecciones. Una crisis que pasa porque haya dudas, incluso, de que el presidente electo Bernardo Leva lo tome posesión el próximo catorce de enero. Y todo esto está enmarcado en actuaciones del Ministerio Público, como ya es sabido, son veinte días, más de veinte días de protestas en todo el país pidiendo la renuncia de la fiscal general Gonzalo Purras y de sus más cercanos colaboradores. Bueno, entre los diplomáticos que se han reunido y que han hecho grupo para hacer esta petición figuran como mínimo dos ex embajadores que sirvieron en Guatemala, que estuvieron acá, ex embajadores de Estados Unidos. Uno de ellos es John Hamilton y el otro, el embajador Stephen McFarland, que ha estado con nosotros recientemente también conversando acerca del tema. Pero ahora aterrizamos precisamente en esto, en qué es lo que están pidiendo, cómo lo están pidiendo y cómo se han reunido estos diplomáticos para hacer esta petición. Embajador McFarland, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias Felipe y saludos a todos los oyentes. Le agradezco mucho que haya tomado esta llamada embajador. Y voy con la primera pregunta, ¿cómo es que se reúnen? ¿Cómo es que llegan a esta conclusión estos diplomáticos que han hecho servicio en Centroamérica desde, o sea, nombrados por su país? Adelante. Mire, todos nosotros que somos embajadores y altos oficiales que trabajamos en distintas épocas de la historia reciente de América Central. Seguimos, o sea, seguimos muy interesados en lo que está pasando en... Por eso estamos tan preocupados. Entonces, en este caso, por iniciativa del embajador John Feely, que agrupó a varios de nosotros, comenzamos a conversar acerca de qué podríamos decir para dejar muy claro que nosotros, que representamos una gama de embajadores, que todos trabajamos en gobiernos del Partido Republicano, del Partido Demócrata, con tendencias personales en la política ya jubilado, que van desde el Partido Republicano al Partido Demócrata. Y todos estamos muy preocupados por la dirección en la cual se encamina a Guatemala. Y pensamos que es realmente súper necesario que el presidente Yamatei se detenga y que trate de interrumpir lo que ha puesto en marcha, que es el intento de la fiscal general de anular las elecciones recientemente realizadas. Embajador, exactamente qué es lo que ustedes le piden al presidente Yamatei? ¿Qué es lo que ustedes esperarían que hiciera? Nosotros hemos pedido que frene el intento de la fiscal general de anular las elecciones. Nosotros no entramos al debate de que si él tiene la potestad o no de hacerla renunciar. Todos sabemos que una cosa es lo que la ley permite y otra cosa es lo que la política permite. Y sabemos que políticamente Yamatei tiene todavía bastante influencia, si no más, con la fiscal general. Y si quisiera, él podría frenar este conato de golpe de Estado. Embajador McFarlane, usted dice que fue una iniciativa de un ex embajador, el ex embajador Freely, si no me equivoco, él sirvió en Panamá. Correcto. ¿Cómo entender que haya sido él el que haya tomado esta iniciativa? ¿Hay algún contacto entre ustedes, pese a que usted ha dicho claramente que son embajadores de diferentes tendencias políticas? ¿Hay alguna asociación o algo así? ¿O surgió espontáneamente de este ex embajador en Panamá por su preocupación de lo que está habiendo en Guatemala? Mira, yo creo que ya existía un... Ya había conversaciones entre varios de nosotros desde hace muchos meses, en algunos casos años. Pero yo creo que hay que reconocer la iniciativa que le dio el embajador Freely a esto. Todos... O sea, es un grupo bastante pequeño. Todos nos conocemos. Muchos de nosotros hemos trabajado con otros de los embajadores y compartimos experiencias muy importantes y a veces muy sombrias en la región centroamericana. Me llama mucho la atención que usted haya destacado el hecho de que sean diplomáticos tanto de la corriente republicana como de la corriente demócrata. Esto implica que hay una preocupación sentida por los dos partidos por lo que está ocurriendo en Guatemala. ¿Qué es realmente el gran temor que tienen? ¿Cuál es realmente lo que ustedes temen que pueda ocurrir? ¿Cuál es la preocupación sentida por la corrupción y el crimen organizado? O sea, partes no es lo que podría venir, sino lo que es. Actualmente, Guatemala es un estado capturado casi al 100% por la corrupción y el crimen organizado. Y la preocupación es que de seguir avanzando y el mecanismo por el cual necesitaría avanzar pasa por anular los resultados de este proceso electoral democrático. Eso conduciría a una mayor inestabilidad, una mayor migración. En mi opinión personal, una mayor oportunidad para que países fuera del hemisferio intervinieran en la situación. Hablando de esto, hay una nota que va a ser noticia. Hay un hecho que va a ser noticia esta semana, la visita de un alto funcionario del Departamento de Estado que trabajó en El Salvador. Me refiero a Brian Nichols. ¿Cómo hay que leer esa visita de Nichols a Guatemala? Mira, la visita de Nichols hay que entenderlo como una señal bastante clara del alto interés que tiene los Estados Unidos en lo que está ocurriendo ahora en Guatemala. Y cuando digo alto interés, también se puede leer alta preocupación. ¿Y por qué? Sobre todo porque en las últimas dos o tres semanas han habido acciones que indican que el Ministerio Público tiene toda la intención de anular la victoria electoral de Semilla. Y eso, en nuestra opinión, creo que en la del gobierno de Estados Unidos produciría un caos que no se sabe cómo podría terminar. Yo creo que llega Nichols en un momento muy oportuno porque en las últimas tres semanas también hemos visto el protagonismo insólito, diría histórico, de los 48 cantones y las demás autoridades ancestrales en articular objetivos a nivel nacional, no solo local, y entre todos los actores que son de los pueblos indígenas y también algunos que no lo son y por casi tres semanas. Yo creo que eso es ya un fenómeno que está para quedarse. Yo creo que es importante que él entienda de primera mano cómo es eso. Y lo otro que es importante es la declaración de múltiples gremios empresariales que creo que se publicó el viernes o el sábado que creo que también suele desmarcar a los empresarios de los intentos de golpe. Precisamente en ese contexto, el periodista Gustavo Berganza publicó un hilo en Twitter en el que básicamente dice, entre otras cosas, que quienes quieren desconocer los resultados electorales están quedando cada vez más solos. Usted reconoce precisamente en eso que usted nos acaba de indicar, en ese comunicado de prácticamente todos los gremios y cámaras empresariales, y en ese reconocimiento que hay de diferentes organizaciones de la sociedad e incluso de la Embajada de los Estados Unidos, de liderazgo de los 48 cantones de Totón y Capán, como que hay un avance significativo para defender la democracia en Guatemala. Sí, yo veo quizás más que Gustavo Berganza más de los obstáculos, yo estoy seguro que hay algunos empresarios que no están contentos con esa declaración que están tratando de, que desde el segundo que se firmó, están tratando de reinterpretarlo, de decir, fíjese que esto o lo otro, pero mire, yo creo que sí es una declaración significativa y creo que deja más solo a la Fiscal General y al presidente Giammattei. En ese mismo hilo de Gustavo Berganza se habla de una reunión propiciada por la Embajada de Estados Unidos entre líderes empresariales y líderes de los 48 cantones. Ese tipo de reuniones, ¿qué tipo de efecto cree usted que puedan tener en una situación como la que estamos viviendo ahora en Guatemala? Mire, yo creo que ese tipo de papel de la Embajada de los Estados Unidos puede ser muy importante. Yo lo interpreto como, más que nada, un intento de facilitar la conversación, el diálogo entre dos sectores que son muy importantes, dos sectores que en el pasado han tenido algunos objetivos muy opuestos, pero que hoy día tienen algo en común, que es cómo rescatar la democracia y los resultados de estas elecciones. Entonces, yo creo que ese rol, que sería más de mediación o de simplemente servir como garante de buena fe, es algo muy importante. No creo que Estados Unidos esté diciendo, ni deba decir, tienen que ser A, B o C. Eso tiene que venir, llegar, y tengo entendido que llegó, tanto de los 48 cantones y las autoridades ancestrales, como de la gente de CACIF y de otros gremios empresariales. En ese contexto, embajador McFarlane, vuelvo a una pregunta que ya le había formulado, pero digamos, después de platicar y de tocar diferentes temas, creo que habrá la pena que revisitemos esto. La llegada de un alto funcionario del Departamento de Estado como Brian Nichols, en este momento, ¿qué puede significar en ese contexto de negociaciones, de acercamientos entre sectores y de lo que usted ha mencionado, de un interés, pero a la vez también una cierta preocupación o gran preocupación que hay en Estados Unidos por lo que ocurre en Guatemala? Bueno, todo lo que usted ha dicho, Felipe, pero también yo creo que la gran pregunta es, ¿qué mensaje en privado traerá, tanto para el señor presidente Yamatey, como para los otros sectores, sociedad civil, empresarios, autoridades indígenas? Y espero que sea algo interesante, pero creo que el mensaje primordial de los Estados Unidos será estos resultados ya certificados, ya con bastante monitoreo de la OEA, de la Unión Europea y de otros grupos guatemaltecos, estos resultados tienen que respetarse, o si no, no hay democracia, y si no hay democracia, hay consecuencias. Pero esta es una oportunidad para rescatar la democracia. En este sentido, embajador McFarlane, me llama la atención que usted diga que al final de cuentas será el mensaje privado que traiga el señor Nichols lo que vaya a contar más. Eso es lo que entiendo. No necesaria más. Digamos, va a ser bien interesante el privado, pero simplemente el público. O sea, el hecho de que con todo lo demás que está pasando en la región, cosas que está pasando en Venezuela, en Argentina, en México, él ha decidido que tiene que viajar a Guatemala. Entonces, simplemente eso creo que envía un mensaje poderoso de que sí, Estados Unidos está muy preocupado y está muy interesado en ver cómo se pueden defender los principios democráticos. Días atrás, y de algún modo lo platicamos en la última charla del embajador McFarlane, el Ministerio Público puso en sus plataformas de redes sociales un mensaje en el que aseguraba que no iba a meterse con los resultados, que los iba a respetar. Pero hay quienes creen que hay otras maneras de traerse abajo la elección. Ustedes, con todos los diplomáticos que se reunieron, estos diplomáticos que han hecho su servicio en Centroamérica, ¿analizaron esa posibilidad? Mire, puedo dar mi opinión personal. Primero, yo creo que el Ministerio Público, bueno, si dicen que no se van a meter con los resultados, pero, ¿qué pasa si logran levantar el antejuicio a los magistrados del TSE? Sacan, ahí están, quedan enjuiciados, los sacan, los reemplazan, y, oh sorpresa, los nuevos magistrados deciden que hubo fraude y van a invalidar los resultados. Y el MP podría decir, no, nosotros no tuvimos nada que hacer con eso. Pero todos sabemos que su intento es invalidar el proceso en el peor de los casos para ellos, tratar de quedar tan debilitado a Semilla, a Bernardo de Arrevelo, que no pudiera gobernar bien, lo cual me parece, me parece, sería una tragedia. Pero yo creo que básicamente lo que quieren es sacar a Semilla, tener un presidente interino, elecciones nuevas sin Semilla y sin partidos que pudieran repetir lo que hizo Semilla y básicamente tener esto como una elección entre las fuerzas existentes del pacto de corruptos. Y creo que ahí habría una explosión social y política, además de algunas consecuencias diplomáticas de parte de Estados Unidos. ¿Consecuencias diplomáticas de qué tipo cree usted, embajador? Mire, si estamos hablando de simplemente anular las elecciones, yo creo que para mí eso es golpe de Estado, es el fin de un régimen democrático y tenemos que ver qué tipo de sanciones podríamos poner en marcha con respecto a Guatemala. Embajador, hay una pregunta que surge de algo que es muy obvio. Son más de 20 días de protestas. Ha habido este tipo de manifestaciones en todo el país y también en diferentes partes del mundo con guatemaltecos residentes en diversos lugares del planeta. Sin embargo, la fiscal general Consuelo Porras dice que no va a renunciar. ¿Usted cómo entiende eso? Yo creo que en estos casos los individuos son muy importantes y entonces es cuestión de entender qué es lo que motiva a ciertos individuos. Por ejemplo, el presidente Yamatei, por ejemplo, la fiscal general Porras, también algunos de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. y me parece que está claro que las manifestaciones hasta el momento no han sido lo suficientes como para cambiar sus actitudes. Pero yo creo que todo este proceso de protesta no ha pasado en vano. Totalmente al contrario. Yo creo que la articulación de las protestas en el interior del país y los vínculos entre ellos y sectores dentro de la capital. Yo creo que eso está armando un nuevo tablero político. Y yo creo que las protestas, si bien han mermado o los bloqueos, por lo menos han terminado, tengo entendido, yo creo que demostraron que son capaces de responder ante alguna jugada peligrosa como sería proceder a la anulación de las elecciones. Y creo que podrían ser más fuertes y me temo que es una situación que podría descontrolarse. Ahí la responsabilidad del gobierno de tratar de velar no solo por sus intereses personales y partidarios, sino del país. Pues embajador, por razones de tiempo, la dejo hasta acá. Muchas gracias por haber atendido esta llamada. Hablaba con Stephen McFarland. Es uno de los diplomáticos que ha hecho servicio en Centroamérica de parte de Estados Unidos. Estuvo como embajador en Guatemala años del 2008 al 2012, si no estoy mal. Y también hay un documento que firman varios ex embajadores, entre ellos John Hamilton, Prudence Bruchnell, entre otros. Y también embajadores que han hecho servicio en Centroamérica pidiendo al presidente Alejandro Matei detener lo que conoce.